Soy full noob, eh, no he visto nada, pero nada, nada, eh Ahora yo te instruyo, pero no me muevas No me muevas Pero es que me muevo raro, tío, parece que estoy borracho Está borracho, ya le has dado las drogas Ah, vale, somos como los más pueblos Sí Hay que grabar muertos y subirlos a Scaritube Mira, léete la pizarra Abrite, abrite la puerta ¿Tienes el juego? Sí Píllate una linternita de aquí Suena raro, ¿o que sí? Sí ¿Y la cámara quién la lleva? ¿Tú o yo? Llévala tú, esta vez Hala, vámonos Luego te enseño las instalaciones Tienes un porcentaje de batería que cuando se acabe ya no se puede grabar nada ¿Y cómo se apaga? Ahora mismo no estás grabando Si le das un clic izquierdo, grabas Ah, vale, es cuando graba, ¿no? Eso es Vámonos Pues que ahora se escucha mejor, ¿no? Sí, y aquí se escucha con eco y todo Aquí da mamá el rollo Vamos a hacer una intro aquí en la puerta Vamos a hacer una intro Ey, muy buenas a todos Guapísimos Vamos a entrar aquí Da un poco de miedito Pero tenemos que grabar monstruos Porque yo sé que vosotros queréis ver monstruos, ¿verdad? Pues nada, acompáñenme Graba, graba, graba y salta Graba y salta, sin miedo ¡Ah! Tú que me has matado Sí, ala, vente, vente Verás Puedes salir en cualquier momento un bicho Está No te voy a spoilear ningún bicho Grábame, Dani, grábame Grábame No, pero espérate Aquí no, aquí no Ven, ven, ven ¿Tú que hay una cosa ahí? ¿A dónde? Aquí Allá derecha Así doblamos con una televisión ¿Qué dices? A ver Te lo juro ¿Eh? Queda para acá He escuchado, he escuchado, sí Grábalo, grábalo Grábalo ¿Quién es? ¡El batidoras, el batidoras! Se ha estrellado Corre, huye Huye Se ha matado el batidoras Mira, mira ¿Ves esta rueda? Este es Oscar Milibor Grábame No, no te he grabado Vaya ¡Ah! ¿Quién me ha pegado? Vale, ya ¿No me habías grabado? Madre mía, terrible Pues nada, corta Es que si no me mato Bueno, no pasa nada Pues depende de los monstruos que graben Si algún compañero sufre daños Caídas Sí Los compañeros muertos también tienen mucha visualización Hay alguien por aquí, ¿eh? No sé dónde, pero hay alguien ¡El batidoras! Grábalo al batidoras, grábalo Grábalo al batidoras Caído No lo sé Ha desaparecido A las bonadas, vámonos Si quieres súbete a la nave O me subo yo Y tú acércate a la entrada A ver si ves algún bichillo Y lo grabas Porque tenemos mucho metraje ¿Vas tú o voy yo? ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? No, llévate la linterna Me llevo esto No me va a dar tiempo A grabar una puta mierda Se nos acaba el oxígeno Y los monstruos Tienen miedo Cuando yo te diga Cuando yo te diga Grábame desde ahí dentro Cuando yo te diga Voy a sacrificarme por el team Cuando yo te diga Me grabas Dale, 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 dale Hola chicos Adiós Voy a morir Hasta luego Es un placer Bueno, por lo menos Se ha grabado la babosa Espera, no la eches Vente, vente, vente Vente con la cámara Bueno chavales He muerto por un gusano acuático Pero no pasa nada Que no, Danielo No pasa nada Ha resucitado Estoy aquí de vuelta O sea, gato Vente, vente Toma asiento Y vamos a verlo Para grabar Ey, guato Qué cojones Ey, guato Guatísimos Vamos a entrar Aquí Da un poco de miedito Pero tenemos que grabar monstruos Porque yo sé que vosotros Quieres ver monstruos ¿Verdad? Pues nada Creo que Reiklo Es un buen amigo Salta sin miedo Vente, vente Grábalo, grábalo Grábalo ¿Quién es? Imagina Por ahí Se ha matado Paco Uye Se ha matado Batiduras Se mola Esto es Oscar mínimo Grábame No me va a dar tiempo a grabar una puta mierda Se nos acaba el oxígeno Y los monstruos Tienen miedo Como te sale la vena Pero me voy a ir Pero me voy a ir Hemos grabado el señor Batidoras Y de momento es lo que hay Es que no quiero morir Se me gastan los sistemas ¡Danielo! Oh no, ¿qué está pasando a Reiklo Kings? ¿Qué está pasando? Yellow, yellow, dice uno Corran Bueno chavales He muerto por un gusano acuático Pero no pasa nada ¿A que no, Danielo? No pasa nada Ha resucitado ¡Hala! Tenemos 1200 visitas No está mal Y te lo puedes guardar en el PC si quieres Esta vez Grabo yo Aquí la entrada Llévate si quieres Bueno, una linterna para cada uno Ahí Cómprate el micrófono de reportero, Dani ¿Lo compro o qué? Pero ese no, el otro El de arriba El chiquitín Que mola más ¿Qué es el go-on-board? Una movida que le puedes tirar a los bichos Mira, mira, mira Cógetelo Bueno, Susana Estamos aquí para grabar un nuevo video Ahora se te oye mucho mejor ¡Hala! Ya lo has gastado Ya no vale ¿A que fue eso? Sí El otro día se lo tiré yo a un bicho a la cara Y me atacó Obviamente Estoy un poco autista cuando me das esto Esto es de drabo en un suelo así, ¿no? Sí Porque el micro te cuenta como mejor audio Ya verás cuando te vea y me lo dice la cara Que está aquí la televisión El canal 4 está aquí Vámonos, Julio Julio, guarro, borracho Hoy Los viernes son a todo jefe Ponte el micro Ponte aquí con el micro Aquí, aquí Te voy a grabar la intro Y cuando acabe de grabarte Te tiras ¿Tienes el micro? ¿Lo tengo yo? No, te lo he dado No, pero no lo habremos dejado allí Ven, ven, ven Venite ¿En serio? Sí, pero no pasa nada para la siguiente Uy, vos Te lo he lanzado allí en el suelo Y no te he avisado No, lo he cogido Lo tenía yo la gaby ¿Ah, sí? Te lo juro ¿Qué cojones? Pues no sé Se ha desaparecido Está Dani sintiéndose mal Porque ha perdido el micro No sabe dónde está Me está sintiendo mal Bueno, chavales Mirad ¿Veis las escaleras que tengo a mi espalda? Por ahí vamos a caer Danielo Unas palabritas para el tomate Eh... Viva... Viva el cojo Adiós Ay Me he partido Me he partido la pierna Ay, ¿qué es eso? ¿Dónde, dónde? Ay, qué susto Oh, no El cien pies El cien pies Hijo de puta Déjalo Déjalo en paz ¡Hala! Dani ¡Huye, huye! ¡Huye mientras puedas! ¡No! ¡Va a venir a por mí! ¡No quiero que ocurra eso! ¡Vámonos! ¡Coño, que viene! ¡Que viene! ¡No te creas que es mentira! ¡Que viene! ¡Que viene el hijo de puta! ¿Qué? ¿Qué he escuchado? ¿Qué he escuchado? ¡Buah! Pues si me queda un 20% de metraje Y todavía tengo el oxígeno a tope ¿Qué ha sido eso? ¡Es hipotes! Creo que hay algo por aquí Pero no lo veo No soy capaz de verlo ¡Qué miedo! ¡Oh, Danielo! ¡Cómo la ha liquidado! Voy a bajar A ver si puedo grabar tu cadáver Siempre y cuando No esté por aquí El hijo de puta este Creo que le oigo al cabrón ¿O no? Tengo miedo, tío Tengo cague Tengo cague ¡Danielo ha muerto! ¡Ay, Danielo! ¡Hostia! Es que escucho algo Escucho algo raro Algo returbio Ahí viene ¡Aaah! ¡Era una mini bromi! ¡Era una mini bromi! ¡Hijo de puta! ¡Ay! Se me ha gastado la batería ¡Hala! Cerramos Y nos vamos ¡Hasta luego, Lucas! Va a ser bueno, ¿eh? Me ha hecho press and catch Me ha tirado por los... Sí Pero es que te da dos golpes Y hasta luego, ¿eh? Sí, sí Pero yo me he dejado De levantarme de solo, ¿eh? Sí, te puedes levantar La primera vez Y la segunda ya... Olvídate Pero es uno de los bichos Más rotos del juego Porque corre mucho Y te mata de dos golpes Hemos tenido mala suerte En verdad Pero bueno Ha salido una buena toma Mira ¡Qué guapo! ¿Qué es esto? Cógelo Hace dos huevos Pues tira una linterna ¡Hala! Ya lo has gastado Con lo menos lo he grabado ¿A qué fue eso? Sí ¿Ves? I love the mic Dice uno Los viernes son a todo jefe Todo jefe Todo jefe Creo que Ider se lo está pasando bien Dice otro Está sintiéndose mal Porque ha perdido el micro No sabe dónde está Está sintiendo mal Bueno, chavales Mirad ¿Veis las escaleras Que tengo a mi espalda? Por ahí vamos a caer Danielo Unas palabritas Para el tomate Eh... Viva... Viva algo Adiós Viva algo Qué guapo El cien pies El cien pies Hijo de puta Se ve como Me costó pintar por los aires Sí, sí, sí Toma Dani Uye, huye Huye mientras puedas Nooo Ha venido por mí No quiero que ocurra eso Hostia, que venciera de la cámara, eh Y bueno ¿No te crees que es mentira que viene? Dicen estos que es mejor que la lleve yo Veo que hay algo por aquí Pero no lo veo No soy capaz de verlo Qué miedo Danielo ha muerto Oye, oye Oye Un poquito confamos No lo sé Algo returbio Era una mini bromi Era una mini bromi Están triunfando el video, eh 1600 Bueno, no ha estado mal Mira, Dani Se le han pegado las sábanas Toma, toma culito Toma culito Eh, eh, eh Un support ¿Qué quiere ser? ¿El healer? Venga, va Entonces la llevo yo Sí, deja No se gasta, eh Es infinito Y ahora llego yo aquí Me abrazas y me curas O al revés ¿Qué te parece? Esto Y vigo Abrazo fuerte Mira, cómprate una gobaldeza Si quieres Y así la pruebas Mira dónde está el micro Pero qué cojones Llévalo Eh, pues tengo que dejarlo Bueno, claro Que llevas La bomba y todo Venga, llevo yo la linterna Luego te la doy Ya está Ya está ¿Algo que decir? Tienes que decirlo tú En verdad, espérate Hola Hola Eh, buenas a todos Estamos en directo Desde el canal 8 Eh, hoy estamos Con Julio El amigo borracho Guarro Guarro Borracho Lávate Guarro Que dé un borracho Estamos en la televisión Estamos en la televisión El canal 4 está aquí Cállate la boca, ¿vale? Chavales, estamos llegando al sitio otra vez Mira Dani Mira qué motivado va Míralo, míralo Mira Dani qué motivado Estamos en la boca del lobo En la humanidad del infierno En la siguiente dimensión Ahora mismo Mi vida con el peligro Y la mía también Solamente diré una cosa Espero verte pronto, Susi Au A ver ¿Has visto qué dramatismo le he dado, eh? Sí, no, ya te he visto ¿Qué ha sido eso? Creo que viene algo, Dani No sé por dónde Algo me ha asustado, eh Algo me ha hecho en la pantalla Ahí hay un pixel raro ¿Ves? ¿Es ese pixel? Lo veo ¿Ves? Puede que sea el señor de las bombas Es el pixel raro, eh A ver Es el señor de las bombas ¿O no? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Ah, es un defibrilador Lo pillo El señor caracol Que viene Mira el señor caracol ¿Qué es eso? El señor caracol Le tira la bola Tírasela, tírasela Actívala Toma Tírasela al señor caracol Mírale, mírale Ahora va más lento todavía Más lento Va muy lento Qué guapo ¿Qué guapo está eso, tú? Sí Vámonos por aquí Hostia, se la ha pelado, eh Vámonos Dani ¿Qué? Hostia, ¿qué es eso? ¿El qué? Hostia, la trampa No te acerques No te acerques La voy a grabar La voy a grabar Tenemos aquí una trampa Ancestral y antigua, eh Espero que ninguno de nosotros Caiga en ella ¡Ada! ¡Dani! ¡Ayuda! ¿Qué? ¡Ayuda! ¿Qué te ha pasado? Tienes que teclear Lo que pone ahí En tu teclado No lo sé Tienes que teclear eso Tienes dos intentos más Un intento más ¡Pero si lo he puesto! ¡Aaah! ¡Si lo he puesto! Coge el defibrilador Y reviveme Hola, buenas tardes He vuelto Hola Hola He muerto Eso está bugueado He muerto Pero he vuelto ¿Está bugueado? Pues puede ser ¡Aaah! ¡Te lo juro! ¡Esto está por las mayúsculas y pajas! ¡Aaah! ¡Ven, ven, 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 ven! Pues puede ser Que haya sido por las... ¡Abrázame! ¡Abrázame! ¡Abrázame, Dani! ¡Aaah! ¡Val, vale! ¡Cuántos abracitos! ¡Feliz! ¡Más, más, más! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Feliz más! ¡Sí, sí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dime que estás vivo! ¡No! Está el de la bomba ¡Hijo de la gran puta! ¡No! ¡Dani! ¡No! Habrá explotado el bicho Habrá explotado Habrá explotado Habrá explotado el bicho Quiero revivir a Dani Quiero revivirlo Parece que ha explotado Bienvenido ¡Uh, uh! ¡Qué guapo! ¡Sí! Píllate las curas Y nos vamos Vámonos Que ya tenemos metrater ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, detrás tuya ¡Detrás tuya! ¡Detrás tuya! ¡Caracol! ¡Ah! ¡Corre! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Una! ¡No se ha cogido! ¡No corre! ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Hija de la gran... ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame en paz! ¡He muerto! ¡He muerto! No se puede escapar ahí, tío ¿Has muerto? Sí, sí ¡Hostias! Había quedado buen vídeo, ¿eh? ¡Oh! Hemos fallado Has fallado en ganar popularidad Nadie le da like a tus vídeos ¡Qué mentira! Si tienes 2,9 El mundo te olvidó Te entendiste que era solo un mal sueño Eso te recargan las baterías De... Yo que sé De la linterna Y de esas cosas ¿Y cómo se hace? Él solo Mientras esté a tope no funciona Pero enciéndela Parece que estás recargando el Genki Dama ¿A que sí? Sí, que vamos ¡Mira! Nada más a venir ¡Mira lo que hay ahí! Nada más a abrir ¡Cierra! ¡Cierra que viene el monstruo! ¡Cierra! ¡Fatal! ¡Hija de puta! ¡Dani, huye mientras puedas! Estoy intentándolo ¡Huye mientras pueda! ¡Hija de puta! ¡Punto! La tengo yo Oye, ya vale, ¿no? Bueno, me ha tirado el suelo ¡Huye! ¡Huye! ¡Sale de ahí! ¡Huye! ¡Huye! ¡Sale de ahí! Pero si no coge la cámara Pues poco va a grabar, claro ¡Han matado a mi compañero! ¡Está muerto! ¡Muerto! ¡Muertito! ¡Muerto! Un poco sí, en verdad ¡La han matado! Creo que la estoy escuchando a la araña ¡Mírala si la tiene detrás! ¡Me persigue una prostituta! ¡Uff! ¡Me persigue! ¡Julio! ¡Julio! ¡Venga, chaval! ¡Que te deseo tu leo! ¡Vamos! ¡Que tú puedes! Ha grabado poquito, en verdad Pero lo ha hecho bien ¡Madre de Dios! Si no he entrado ni siquiera Y me he muerto ¡La Virgen! Me he muerto sin ni siquiera entrar ¡Lócatelo! ¡Mira lo que hay ahí! ¡Pero, ¿qué es esto? ¡Cierra! ¡Cierra que viene el monstruo! ¡Cierra! ¡Pero tengo la cámara! ¡Uy! ¡Está muerto! ¡Muerto! ¡Muertito! ¡Muerto! ¡Está matado! ¡Estáis muriados! ¡Cuidado con algo! ¡Nol! ¡Me persigue una prostituta! ¡Ya no! Bueno, tú Espera, que estamos terminando de ver el video ¡A ver si es, mi tío! ¡Falta el recorso! ¡Hala! ¿Cómo lo esquivo, eh? ¿Cómo lo esquivo la tele? Sí, lo he visto ¿Te mola el juego o qué? Está guay, tío A ver, se le da... Se le da... A ver, me voy a montar esta vez Sí Se le da que está un poco... Que le falta cosita, de verdad, ¿no? Está como... Es muy early, hace Es muy bebé, todavía ¿Sabes a qué me recuerda mucho a estos juegos por los gráficos y todo, tío? ¿A qué? Al Hello Neighbor ese, tío Ah, Shiver da un poco, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Gracias.